Excelentes noticias. La justicia reafirma que la administración Biden probablemente infringió la primera enmienda al presionar a las redes sociales. Noticias sin censura de Estados Unidos de América. Te contamos amigos, que un tribunal de apelación redujo el alcance de la prohibición de contacto entre el gobierno y las redes sociales ordenado por el magistrado Terry Adouti. El tribunal de apelación del quinto circuito en Nueva Orleans respaldó la afirmación del juez de distrito Terry Adouti de que la administración Biden probablemente infringió la primera enmienda al presionar a las redes sociales para que censuren contenidos controversiales. Como el origen que causó la emergencia sanitaria, lo oscuro del 2020 y la historia del laptop de Hunter Biden. Patriotas, el tribunal eliminó, sin embargo, partes del fallo de Adouti que prohibían a altos funcionarios comunicarse y reunirse con empresas de redes sociales, como Facebook o X antes Twitter. La orden judicial del pasado viernes sostiene que las restricciones eran demasiado amplias, porque vetan al gobierno algunas conductas legales. También establece que algunas se duplican entre sí, por lo que son innecesarias. Amigos, el nuevo fallo excluyó de las restricciones a partes del gobierno incorporadas por Adouti, como el Departamento de Estado. Pero mantuvo los condicionamientos para la Casa Blanca, la oficina del cirujano general, los CDC Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y el Advia Oficina Federal de Investigación. A esta última agencia también la acusó de coaccionar a las tecnológicas para que quitaran contenidos de sus redes, aprovechando su autoridad sobre las plataformas. El tribunal de Nueva Orleans respondió así a la apelación de la administración Biden contra la decisión de Douti, que a su vez falló tras una demanda presentada por entre otros, el entonces fiscal general Eric Schmidt. Mis patriotas, esta es otra gran victoria para la libertad de expresión, celebró el ahora senador Smith tras conocer la decisión judicial. Gracias a Missouri V. Biden, se prohíbe una vez más al gobierno federal confabularse con los gigantes de las redes sociales para censurar la libertad de expresión en Internet. Estoy orgulloso de haber presentado mi candidatura a fiscal general de Missouri, y seguiré luchando por la libertad de expresión aquí en el Senado. El quinto circuito acaba de confirmar por unanimidad la medida cautelar del juez Douti contra la Casa Blanca, el CDC, el FBI y otros, dando a los estadounidenses y a la libertad de expresión una gran victoria contra la censura, el totalitarismo y Biden. Esta administración ha promovido acciones responsables para proteger la salud pública, la seguridad y la protección cuando se enfrenta a desafíos como una pandemia mortal y ataques extranjeros en nuestras elecciones. Defendió su accionar la Casa Blanca en un comunicado recogido por el New York Times. Nuestra opinión sigue siendo que las plataformas de medios sociales tienen la responsabilidad crítica de tener en cuenta los efectos que sus plataformas están teniendo en el pueblo estadounidense, pero toman decisiones independientes sobre la información que presentan. Solo queda por decir amigos, que la administración tiene 10 días para apelar a la Corte Suprema. Y tú cuéntame, ¿qué opinas? Que la bendición de Dios caiga sobre todos ustedes y familias.